América Latina América Latina América Mira Oye Baila Vida América Latina América América Latina América Amajara Música Música ¡Gracias! América, Latina, América América, Latina, América ¡Gracias! ¡Oye! ¡Baila! 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 América, Latina América Latina América Latina América Latina América Mira Oye Baila Grita América Latina América América Latina América 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 Latina América 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 Ángel América 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 Todo tiene que ver con una carta, con una carta que no se vive. Un cigarrillo y una guitarra. Un cigarrillo y una guitarra. Un cigarrillo y una guitarra. Todo tiene que ver con un perfume, con dos botones, con una camisa. Con un vestido que cae al suelo. Todo tiene que ver con otra historia. Todo tiene que ver con noches bocas, con los andenes, con ciertas lluvias. Con despedidas, con farones. Con despedidas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.